¡Suscríbete al canal! No recuerdo si fue al aire o fuera del aire Hablar un poco de, como le dice la gente, los viejos o los ancianos Diferentes sentidos de la vida, pero más lo que tiene que ver con los partidos políticos La manera en que a veces escuchamos hablar de los ancianos, de los viejos Dentro de los partidos políticos por parte de algunos jóvenes, yo no estoy de acuerdo Y de hecho por parte de la misma sociedad, que le llaman hasta dinosaurios Que están viviendo la edad de piedra Yo sí estoy de acuerdo con las renovaciones que deben darse dentro de los partidos Pero también escuchamos de que a los jóvenes hay que darle oportunidades Sí, hay que dársela a aquellos que se la han ganado, señores Porque sería un error usted cederle algo a alguien sin esa persona Habérselo ganado después que usted sí ha tenido que luchar por lo que usted ha obtenido Hay que darle paso, sí, pero a aquel que esté dispuesto a trabajar Y como hace un ratito comentábamos Los más viejos en los partidos que conocen, señores, la geografía de la República Dominicana Conocen, señores, la idiosincrasia del dominicano Conocen la política de la República Dominicana Estos jóvenes que están subiendo Si no han estado ahí para vivir algunos procesos Tienen que sentarse con ellos a hablar Y voy a poner aquí un ejemplo más adelante En uno de los pasajes bíblicos Y alguien lo explicaba En usos y costumbres del pueblo judío Cuando Jesús dice Aprendan de mí que soy manso y humilde De corazón porque mi yugo es fácil Y ligera es mi carga Alguien decía que la figura Que se ponía allí Era la de un buey experimentado en el arado Y se le ponía un novillo indómito Recuerden que el animal que está indómito Que todavía no ha sido domado Va a patalear, va a brincar, va a saltar Pero aquel buey ya experimentado Con la capacidad y la fuerza que tiene Mantenía ese novillo en su lugar Porque es que los jóvenes Cometemos muchos errores Nuestra visión es hasta un poquito a veces más corta De aquellos que ya han recorrido el camino Y a nosotros Yo vuelvo y digo Yo soy un defensor De los más viejos Yo soy un respetuoso de las canas Hay que escucharlo Hay que escucharlo y hay que aprender de ellos Y ya lo decía Salomón Señores La multitud de los años Manará Sabiduría Y como bien he dicho Estos viejos robles Conocen Las Vamos a ponerle así Las mañas de los partidos Y si algunos de ellos Tienen su truco Y su Es cierto Pero son personas Que a cualquier joven Que esté buscando hacer vida política Lo pueden orientar Ahora usted como joven Lo va a escuchar todo Y va a retener Va a tomarlo bueno Porque usted debe tener una capacidad De análisis y pensamiento crítico Al escuchar a los demás Y de hecho también es un principio bíblico Escucharlo todo Y retengan lo bueno Aquí hay un joven político Que le ha ido bien Le ha ido muy bien A ese joven político Pero yo le voy a decir algo A mi me sorprendía Cada tarde Ya sea que yo iba saliendo O llegando aquí a la Z101 Mira yo de verdad Lo felicito Y al recordar esos momentos Me estremezco Ya sea al salir o al entrar A mi trabajo aquí en la Z Yo encontraba a ese joven Sentado en los escalones Conversando con una veterana política Con la doctora Milagro Sortis Bosch Ese joven De nombre David Collado Usted veía que parecía un niño Recibiendo Señores yo sé que muchos lo vieron Y no sé si es imprudencia De mi parte Mencionarlo Pero quiero tomarlo como ejemplo Ahí sentado Cuando Doña Milagro Terminaba su programa Él se quedaba ahí Conversando Conversando horas Recibiendo Las orientaciones De una dama De una política Como Doña Milagro Sortis Bosch Señores si ustedes saben De los políticos y funcionarios Con Poco rechazo Porque usted siempre va a tener opositores Tanto en la alcaldía Como en su gestión Como ministro de turismo David Collado Entonces usted me va a decir No Es una dinosauria No señores Eso es De necios El no escuchar Consejos De los ancianos Y quizás Por esa razón Muchos de nuestros jóvenes hoy Están desviados Descarrilados Perdidos Porque el que se pierde Es el que no sigue a nadie El que no escucha consejos Mucha gente dice Si los consejos fueran buenos No se dieran de gratis Lo que pasa es que hay cosas Que el dinero no puede comprar Y si Hay personas que pagan Por consejo Estos llamados asesores Pero hay muchas personas Que te lo dan de gratis Si tú estás Dispuesto a escucharlo Es más Me voy más lejos Y con esto concluyo Yo creo que una de las Debacles Del fracaso De muchos partidos En muchas ocasiones Es por algunos jóvenes Que están haciendo Vida política No querer escuchar Y dejarse llevar Por la arrogancia Y de llamar Viejos dinosaurios Hay que quitarlo No señores Además de eso En política Decía precisamente Un viejo roble Nada debe ser regalado No alegrí S Jordan